Fue un paro contundente, demostró que... Y acabó con el mito de que los paros solamente los garantizaba cuando adherían los gremios vinculados al transporte. Y quedó demostrado también quiénes están en contra de las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Y la solidaridad que tienen muchos gremios que muchas veces no se ven afectados, que tienen sueldos un poco mejor y que creen que el movimiento obrero tiene que estar unido cuando hay un país que se está muriendo de hambre. Y también un mensaje a los dirigentes sindicales que, como decía, se meten dentro de una cajita de cristal que le impide ver las necesidades que sufre su representado. Bueno, se expresa de esa manera porque no hubo una adhesión total, digamos. Sí, acá se adhirieron los gremios combativos de Catamarca, y los gremios que tienen personas de gremio el propio. Por eso, lamentablemente, la delegación regional de Catamarca ante la carencia de representatividad, no puede cortar ni un pasaje sin salida, pero eso es una cuestión que lo tienen que discutir los dirigentes dentro de lo que sería el alma de la CGT regional de Catamarca. Ya creo que la CGT nacional demostró que es una cáscara vacía donde cada vez se está quedando con solamente dos dirigentes que toman la decisión del conjunto de trabajadores y que no son las decisiones que corresponden. Y al parecer sería solamente un sector de la CGT, digamos, los que apoyaban el paro. Sí, un sector importante donde hay más de 70 gremios, donde acompañaron delegaciones o comisiones internas de distintos sindicatos que no se plegaron. Eso pasó en la provincia de Buenos Aires, donde más de 70 líneas pararon y fueron en contra de la decisión de la cabeza de vendría a ser de la UTA. Los subtes pararon, el puerto paró y... Están las claras de que hay una disconformidad de la conducción que se encuentra hoy en la CGT, que es una conducción complacista y negociadora con el gobierno nacional. Por otra parte, consultarle con otro tema, ¿no? Como para aclarar el panorama, para escuchar su versión, con respecto a una señora que decía que no estaría recibiendo los beneficios del SOEM como el resto, ¿no? Como los otros municipales. Sí, no sé cuál será la señora. Conozco a una señora que dice un montón de barbaridades mandado por algún político barato que hay en la legislatura, que no quiero polemizar, que habla sobre show, sobre debido de fondo, pero sería bueno preguntarle cuántas denuncias hizo aquí en el gremio. Son chicanas de la política y... Y bueno, sería bueno conocer el nombre sobre una nota que ingresó de alguien pidiendo explicaciones, una persona que tiene una desafiliación firmada por Puño y Letra, que se dará a conocer cuando las autoridades que le competen lo pidan, como el Ministerio de Trabajo, pero no voy a entrar a polemizar con personas que son mandadas por el Poder Político de turno, más precisamente por los diputados oficialistas que juegan con la necesidad de los trabajadores y mandan a atacar a las instituciones, como ya lo sabemos, hay hasta incluso una página periodística que está dedicada solamente a mí, a donde hablan de lo que hace el gobierno nacional, pero acá hacen lo mismo, como sacarle fotos a tu familia, a tu casa, habla de barbaridades, decir como que yo estoy involucrado en un crimen, y que los opinólogos sean los hijos de Alubayo, el secretario de Financias, el secretario de Deportes, esta chica o esta señora, no sé, talas claras de quiénes son y por dónde vienen, así que en eso no vamos a manejar dentro del marco de la legalidad, y esperemos que haga una denuncia formal, si es que va afiliada al gremio y si no lo es, que se afilie y ya se va a poder pedir todas las explicaciones que quiera. Bueno, pronto esa mujer estaría exonerada, digamos. Primero no sé quién es, y segundo, si es la misma persona que denuncia desmanejo en el gremio, que traiga las denuncias que hizo hacia la institución, hacia la Junta Fiscalizadora o al mismo Ministerio de Trabajo, porque hace denuncia en las redes sociales gratis, es fácil, pero las mejores pruebas son las que se hacen por escrito y se firman, y como te digo, tengo una sola persona que habla y que pide explicaciones y una persona que se denunció, que era delegada del gremio y que tiene una denuncia firmada por Puño y Letra.